Bienvenidos al módulo 1, Introducción a las Radiaciones Ionizantes. Mi nombre es María José Láñez y yo voy a ser la docente de este módulo. Para comenzar con esta clase, lo primero que debemos hacer, la pregunta es ¿qué es la protección radiológica? Como fundamento, la protección radiológica es la prevención de riesgo enfocada a los efectos que podrían generar las radiaciones ionizantes contra una persona, un operador y además que estos reciban dosis de forma innecesaria. ¿Quiénes estarían expuestos? Principalmente las personas que están desempeñándose en estas actividades con radiaciones ionizantes son las personas que están expuestas potencialmente y es ahí a donde nosotros tenemos que apuntar este curso. La pregunta es ¿a dónde encontramos las radiaciones ionizantes? Podemos ver en esta imagen que vamos a encontrarla en diferentes partes, partiendo en los usos de salud, como en el caso de las radiografías, en un escáner por ejemplo, o en el caso de las radiografías dentales. También tenemos la situación de radiaciones ionizantes en el área industrial, como en el caso de fábricas, como medidores de nivel, de densidad y también en el área de investigación. Que principalmente el que desarrolla investigación hoy día es la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Para comenzar un poco más con respecto a lo que es las radiaciones ionizantes, es importante ir a la raíz, a su origen. Y es ahí a donde vamos a estudiar algunos conceptos básicos del átomo. Partiendo de la base, que un átomo es una estructura muy pequeña, que está compuesta en este caso toda la materia por estos átomos, y de qué se compone cada átomo. Podemos ver en la diapositiva que va a estar compuesta por tres partículas, que serían neutrones, protones y electrones. Como características de cada una de estas partículas, vamos a mencionar que dentro de la estructura del átomo, en su núcleo, vamos a encontrar siempre los neutrones y los protones. Y alrededor, de forma orbital, como aparecen en esta figura, vamos a encontrar los electrones. Adicionalmente, es importante que ustedes sepan que el electrón es una partícula mucho más pequeña que los neutrones y protones. Por lo tanto, por lógica, va a costar mucho menos siempre mover un electrón que un protón. Podemos mencionar también que estas partículas pequeñas tienen carga y masa. Por ejemplo, el protón tiene una carga positiva y una masa superior a 2.000 veces la masa del electrón. Mientras que el electrón es una partícula muy pequeña y su carga va a ser negativa. ¿Y qué pasa con los neutrones? Vamos a decir que los neutrones son de carga neutra y lo que permite, en este caso, que existan es formar la estabilidad del núcleo, ya que su masa es muy parecida a la del protón. Podemos mencionar el sesio 137, como podemos ver en esta diapositiva, en donde el sesio 137 tiene un número el cual significa una cantidad. ¿Pero qué cantidad? Vamos a mencionar que ese número va a estar compuesto por el número de protones más el número de neutrones. Por lo tanto, el 137 es la suma de neutrones más protones y es el número que encontramos en su núcleo. Y aparece aquí en este numerito el 55 y el 82. Cada uno de esos numeritos significan algo en la nomenclatura química. Entonces, es importante tener en cuenta que estos números me van a mencionar la cantidad de protones y neutrones que encontramos en su núcleo. Si decimos 137, va a ser el número de protones más neutrones. Si decimos 55, va a ser el número de protones y el número de neutrones, en este caso, sería 82. Como concepto, ustedes podrán encontrar en sus apuntes y en la diapositiva que van a poder descargar el concepto de isótopo. Eso es fundamental que ustedes lo entiendan. Un isótopo radiactivo, o en general, en física, se llama isótopo, a cualquier elemento químico que solamente yo voy agregando la cantidad de neutrones en su núcleo. ¿Para qué? Para mantenerlo, entre comillas, estable. Pero a su vez, al aumentar esta cantidad de neutrones, también se vuelven radiactivos. Por lo tanto, si nosotros vamos variando el número de neutrones y mantenemos la misma cantidad de protones, vamos a decir que vamos a tener isótopos. Un concepto que recién vimos, y es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta, es ionización. Ionización es el proceso de remover electrones de átomos neutros. En este gran espectro que puede observar dentro de esta lámina, vamos a mencionar que existen dos tipos de radiaciones. Las radiaciones ionizantes y las no ionizantes. Las no ionizantes son las que tienen menos energía, menos frecuencia y mayor longitud de onda. En esas podemos mencionar, por ejemplo, la luz visible, las ondas de radio, las ondas microondas, las ondas ultravioletas provenientes del sol. Mientras que las ionizantes son las que poseen mayor energía, andan a mucha frecuencia y su longitud de onda es mucho más pequeña. En estas podemos clasificar los rayos X, los rayos gamma y la radiación cósmica. Entonces, para redondear un poco nuestros conceptos recién vistos, vamos a hacer algunas definiciones. La primera definición es la de radiación. Vamos a decir que la radiación es energía que se moviliza en ondas o en partículas. Y estas radiaciones son muy familiares ya que las podemos ver de forma cotidiana, como la luz del sol, el calor, las ondas microondas, las ondas de radio, inclusive las de celulares. Ionización es el proceso de remover electrones de átomos neutros. Por otro lado, si hablamos de radiación no ionizante, es aquella que no posee la capacidad de ionizar, en este caso, un átomo cualquiera. Ahora bien, como otro concepto de definición, vamos a decir la radioactividad. ¿Qué es radioactividad? Es el proceso mediante el cual los átomos inestables o radiactivos, como el caso de los isótopos, se convierten en estables. Por lo tanto, ¿cómo se van a lograr estabilizar? Emitiendo radiación. Un material radiactivo va a ser cualquier material que contenga átomos radiactivos inestables y que puedan emitir radiación. Como fuentes de radiación podemos tener varios tipos. Por ejemplo, aquí tenemos los materiales radiactivos, que son fuentes selladas o fuentes abiertas. Y por otro lado, tenemos los dispositivos que generan radiación, como los aceleradores, que son aparatos de rayos X, o inclusive los ciclotrones que podemos encontrar en la radiofarmacia. Las fuentes de radiación ionizantes las podemos encontrar en diversos lugares, como mencionamos al inicio. Podemos ver que encontramos en el área de investigación las universidades, donde hacen experimentos con este tipo de fuentes, como americio 241, plutonio 239, cesio 137, etc. En otros casos, institutos de investigación, como en el caso de laboratorios, agricultura. En la parte médica podemos encontrar teleterapia, braquiterapia y radiadores de sangre, ya sea con cobalto 60 o cesio 137. En algunos puertos importantes o aeropuertos, encontramos aceleradores de equipos de rayos X, inclusive algunos aceleradores para tomar radiografía de las cargas. A partir de esta imagen es importante enfatizar cuál es la diferencia entre contaminación e irradiación. Una contaminación es cuando la persona incorpora adentro de su cuerpo, ya sea por vía de piel o inhalación o se las traga, un material radioactivo. Esto lo podemos ver en la forma cotidiana, personas que usan o hacen un tratamiento de diagnóstico médico, cuando se incorporan dentro de su cuerpo un material radioactivo, como en el caso del yo-137, o el tecnicional de un metro estable, o un flúor 18. La irradiación, ahí la persona solamente se expone como si uno se expusiera a la luz visible del sol, por ejemplo, en donde si yo coloco algún elemento que traspase, en este caso, o evite el paso de esa luz, yo estoy evitando, en este caso, irradiarme. Eso es irradiación. Por lo tanto, como concepto básico importante de irradiación es ojalá siempre alejarse de esa fuente radioactiva. Entonces, ahí podemos notar la diferencia entre contaminación e irradiación. Como recién definimos, entonces vamos a decir que la exposición a campos radioactivos no resulta contaminación radioactiva. Es importante siempre tener en cuenta esa diferencia. Entonces, a partir de esto, vamos a mencionar los diferentes tipos de partículas y ondas que podrían ser radioactivas y en el fondo sí podrían afectar a las personas y al medio ambiente. Dentro de esas, tenemos, en este caso, los neutrones, las partículas alfa, las partículas beta, beta más, beta menos, y los rayos gamma y los rayos X, en donde ahí podemos ver que todo ese espectro que recién mencionamos son capaces de emitir radioactividad. Tenemos los átomos radioactivos que recién mencionamos y los aceleradores. Los átomos radioactivos son fuentes radioactivas que están emitiendo constantemente, las cuales no podemos apagar, y estas fuentes radioactivas van a estar emitiendo hasta que ya lleguen a un punto de estabilidad. Mientras que los rayos X y los aceleradores, solamente apagando el interruptor, permiten eliminar las fuentes radioactivas, por lo tanto, eliminamos las ondas que pueden ionizar. Como recién definimos, dijimos que tenemos las fuentes radioactivas que están emitiendo constantemente y por otro lado tenemos los aceleradores y los equipos de rayos X. Para entender un poco más el concepto de las fuentes radioactivas, aparece esta curva, en donde inicialmente siempre van a tener una actividad inicial y a medida que pasa el tiempo y empiecen a desintegrarse constantemente, va a ir decayendo esa curva. Esta curva representa específicamente cómo se descompone una fuente radioactiva y podemos ver que cada cierto tiempo va perdiendo la mitad de su actividad, es decir, la mitad de sus átomos cargados. Y aquí aparece una tabla, por ejemplo, podemos ver cómo el material radioactivo, que ya reconocemos como radioisótopos, están emitiendo su actividad y podemos ver que tiene que pasar esta vida media, como definición, vamos a decir que es el tiempo que decae la actividad a la mitad de estos radionucleidos. Por lo tanto, ahí aparece el radio, por ejemplo, 226, donde tiene 1600 años. ¿Qué significa ese número, ese tiempo? Significa que la actividad decae a la mitad de este radionucleido. Así, por ejemplo, tenemos el cobalto 60, que son 5.7 años, el cesio 137, alrededor de 30 años, y como lo que usamos también en la medicina convencional, que es el yodo 131, podemos aproximarlo a 8 días. Por lo tanto, cada uno de estos radiofármacos o radionucleidos siempre van a tener un tiempo de decaimiento. Bueno, ya mencionamos las 5 radiaciones ionizantes que podríamos obtener a través de la radioactividad, como es el caso de las partículas alfa, partículas beta, radiación gamma, rayos X y los neutrones. Como ejemplo de eso, vamos a decir que las partículas alfa siempre son las más pesadas y las que recorren menos distancia. En esta imagen vamos a ver el poder de penetración de cada una de estas partículas y ondas electromagnéticas. Por ejemplo, las partículas alfa podemos detenerlas simplemente con un papel, no son capaces de atravesar tu piel o tus manos. Los únicos riesgos importantes de las partículas alfa es solamente si uno las ingiere o las traga, en este caso a través de la boca o las inhala por la respiración. En el caso de las betas, tienen mayor poder de penetración que las alfa, pero estas se detienen con un bajo número de electrones o bajo número de zetas. En este caso, vamos a decir que las betas vamos a detenerlas con aluminio, por ejemplo, con un plástico o con madera. A diferencia de esas dos partículas, vamos a decir que los rayos X y rayos gamma, que son ondas electromagnéticas, son capaces de atravesar toda la materia. Y en este caso, vamos a decir que las X y gamma las podemos detener con plomo o con un hormigón más grueso. Mientras que los neutrones son detenidas con materiales más hidrogenados, como en el caso de agua o algún elemento que tenga mucha cantidad de hidrógeno. Vamos a redondear un poco todo lo que hemos dicho respecto a las radiaciones ionizantes. Ya sabemos que las radiaciones ionizantes son capaces de mover electrones de un átomo. Dentro de estas, podemos dividir dos tipos. Las corpusculares, es decir, las que son partículas, y las que son ondas electromagnéticas. Dentro de las partículas, son las que tienen masa y carga, que serían las partículas alfa, las beta, y las que no tienen carga, serían los neutrones. Y por otro lado, de las ondas electromagnéticas, no poseen carga, no poseen masa, y podemos distinguir dos tipos, rayos gamma y rayos X. Bueno, ya mencionamos las cinco radiaciones ionizantes que podríamos obtener a través de la radioactividad, como es el caso de las partículas alfa, partículas beta, radiación gamma, rayos X, y los neutrones. Como ejemplo de eso, vamos a decir que las partículas alfa siempre son las más pesadas, y las que recorren menos distancia. En esta imagen, vamos a ver el poder de penetración de cada una de estas partículas, y ondas electromagnéticas. Por ejemplo, las partículas alfa, podemos detenerlas simplemente con un papel, no son capaces de atravesar tu piel o tus manos. Los únicos riesgos importantes de las partículas alfa es solamente si uno las ingiere o las traga, en este caso a través de la boca, o las inhala por la respiración. Pasemos ahora a las características de las beta. Las beta es una partícula que en el fondo es un electrón emitido a gran velocidad desde la nube de electrones de un átomo. Estos electrones tienen como característica que pueden viajar alrededor de 10 pies, es decir, muchas distancias a diferencia de las alfa, y además su blindaje depende de la energía que contenga la partícula. Es decir, dijimos que podían tener como blindaje el aluminio, también tenemos la madera o algunos plásticos. Los emisores beta de baja energía no requieren de un blindaje, como en el caso del tritio, el carbono 14, el estroncio 35. Y por otro lado, también tenemos los emisores beta de alta energía, que estos sí requieren blindaje, y en este caso vamos a decir que principalmente van a estar dados por plástico. Existe un concepto que se llama Brenstranglum, que es la radiación de frenado, y esto está dado para radionucleidos beta, emisores de baja energía, como el caso de estroncio 90, los cuales interactúan con plomo, es decir, con blindajes de alto zeta. Estos pueden generar lo que se llama Brenstranglum, que es rayos X, producto de la combinación de los beta, que tienen baja energía con alto zeta. Vamos a recomendar que siempre que tengamos emisores beta, no utilicemos el plomo, ya que el plomo podría generar un problema más que una solución, ya que su combinación con los beta podría generar rayos X. Vamos a decir que una partícula beta solamente puede penetrar un poco de distancia en el cuerpo, sea en la piel o en los ojos, y internamente vamos a decir que si se ingiere este material, puede depositar cantidades más significativas en algún volumen de tejido corporal. En cuanto a los usos de las partículas beta, principalmente vamos a encontrar en los usos médicos, como el caso del diodo 131, o en el caso, por ejemplo, de Ignacio 99 Metastable, que son radiofármacos que se ingieren para uso diagnóstico o para uso de tratamiento. Por otro lado, tenemos algunos equipos en el área industrial con generadores eléctricos, o también tenemos los que se utilizan en la investigación, acá en la Sechen, que es el tritio, por ejemplo, o el fósforo 32 o el carbono 14. Como dijimos recién, tenemos diferentes tipos de partículas, dentro de esas también podemos clasificar a los neutrones. Los neutrones son los que salen expulsados de un átomo, del núcleo del átomo, recordemos que estaban dentro del núcleo. ¿A dónde los encontramos dentro del área de investigación? La función principalmente en los reactores nucleares, en donde vamos a tener uranio-235, que va a ser bombardeado por neutrones, y estos me van a permitir entregar gran energía para producir los radiofármacos que se utilizan en tratamiento y diagnóstico. Entonces, como otro concepto físico, vamos a mencionar la fusión. Es el proceso donde múltiples partículas pequeñas se unen para formar un núcleo más pesado. Como característica de los neutrones, vamos a decir que estos se mezclan fácilmente con otros átomos. Además, estos necesitan como blindaje algunos materiales ricos en hidrógenos, tales como el agua o un concreto muy denso. Es altamente peligroso para el cuerpo humano, ya que podemos recordar que nuestro cuerpo está prácticamente formado por agua, y además, los seres humanos en general tienen un 72% o 75% de agua en su cuerpo. Como concepto, también vamos a hablar de las características de los rayos gamma y rayos X. Su principal característica es que tienen gran alcance dentro del espectro, y vamos a decir que también tienen un gran nivel de energía. Su blindaje principalmente es usado como plomo, o algunos concretos, acero, o cualquier sustancia que sea de un alto seta, es decir, muy densa. Ligros generalmente van a estar enfocados a todo el cuerpo humano, por lo tanto, es muy importante protegerse de este tipo de radiaciones. Son ondas electromagnéticas, como dijimos, por lo tanto, pueden avanzar en el vacío y atravesar cualquier tipo de materia. Y su principal diferencia entre un rayo X y una radiación gamma es su origen, donde, en este caso, la radiación gamma se va a originar principalmente en el núcleo, mientras que los rayos X a nivel orbital del átomo. Las fuentes que vamos a encontrar con radiación gamma principalmente son cobalto-60, sesio-137 y vidio-192, que son utilizados para equipos industriales de gamografía. La energía que maneja la radiación ionizante son unidades muy pequeñas. Estamos hablando de electronvolve. Por lo tanto, vamos a definir como la unidad electronvolve, como la energía de generar una diferencia potencial de un volve para mover un electrón. Y aquí aparece una tabla donde podemos ver diferentes tipos de energía, donde el electronvolve se va a descomponer también en kiloelectronvolve o megaelectronvolve, en donde esos prefijos van a significar 10 elevado a 3, por ejemplo, en el caso de los kiloelectronvolve, o sea, 1.000 electronvolve y los megaelectronvolve son 10 elevado a 6, es decir, un millón de veces electronvolve. Estos valores, en esta tabla, vamos a definir que diferentes tipos de radioisótopos van a tener cuantificada ya su energía dependiendo del rango donde se mueva. Los rayos X y los rayos gamma, que son ondas electromagnéticas, su interacción con la materia es distinta. Estos interactúan como efecto Compton, efecto fotoeléctrico y producción de pares. Primer concepto, vamos a definir el efecto fotoeléctrico. El fotón, generalmente, que viene del espacio, interactúa con un electrón de un átomo, el electrón más ligero, es decir, el que está más lejos del núcleo. Ese fotón desaparece y existe un acomodamiento de electrones dentro de la nube electrónica. El efecto Compton, por el contrario, y muy parecido también, tiene la particularidad que este fotón incidente, al chocar con un electrón que está menos ligado o más ligado al núcleo, vamos a decir que cede parte de su energía. No es absorbido por completo, por lo tanto, va a salir desviado en una dirección, mientras que el electrón sale en otra dirección. Esto es el caso como el choque de bolas de billar. Las formaciones de pares Aquí el átomo, o el fotón, en este caso incidente, va a tener una energía superior a 1,02 Meb. Es ahí donde se van a formar dos partículas, electrón y positrón. Estas dos partículas van a combinarse para tener, por otro lado, dos fotones y es ahí donde el positrón se combina con otro electrón, convirtiéndose en fotones de 0,51 Meb, es decir, 511 Keb. Y así estos van a ser emitidos en polos opuestos. Para cerrar un poco lo que es la física de la parte nuclear importantes conceptos que ustedes sí o sí deben recordar y deben aprenderse qué es lo que es la ionización, la radioactividad, la vida media algunas características principales de cada una de las partículas y radiaciones que vimos como las alfa, las beta, las gamma, los neutrones y los rayos X Las radiaciones ionizantes siempre han existido Estas surgieron a partir del Big Bang y el ser humano siempre se ha envuelto en este tipo de radiaciones Estas radiaciones cósmicas, que al final se combinaron con las partículas que encontramos en la atmósfera, están constantemente irradiando hacia el ser humano Pero es importante tener en cuenta que estas radiaciones son de origen natural no son de origen artificial producto del ser humano Por lo tanto, como resumen de eso, vamos a decir que el humano se ha desarrollado en un ambiente naturalmente radiactivo y se necesita determinar los niveles radiológicos de fondo es decir, background, que nosotros llamamos para conocer los rangos aceptables de radiación y evaluar los incrementos antropogénicos Por lo tanto, la radiación natural proveniente de tres fuentes va a ser la suma de las que contribuyen en este caso la terrestre, la cósmica y el carbono 14 y además, si incluimos la que produce el hombre de forma artificial esa va a tener una contribución anual de 2,5 milisiever Entonces, los invito a ustedes a leer todo el material complementario que aparece en el módulo 1 desde los apuntes hasta los powerpoints Con esto, ya me despido con ustedes esperando que nos veamos en la próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal!